Y disfrute. Un saludo a la morochita, muñeca. No, es mejor morochitas. Feliz cumpleaños. Quiero mucho. Te quiero mucho. Besito. Feliz cumpleaños. 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 Con la emoción de volver a sentir aquí Siembra en tu camino un nuevo destino y el sol brillará Donde las palmas se unan en luz La boca y el amor renacerán Y el día que cumple el sueño cantará No habrá nadie que destruya de tu alma la verdad Sueña con un mundo distinto Donde todos los días el sol brillará El fe es muy posible si tú estás decidido Sueña, sueña, sueña Un mundo nuevo debe llegar Donde las palmas se unan en luz La boca y el amor renacerá Sueña, sueña A mi amorocha que la están cumpliendo 15 años La felicito y les doy un abrazo bien fuerte Y un besito Un besito Un besito Un besito Gracias por ver el video.